Todo fotografía quiere presentarles un artículo de la marca profesional Gary Fong que acaba de llegar a México. Es el modelo Speed Snoot. Conozcámoslo. Aquí podemos ver lo que incluye un folleto instructivo, el cuerpo de nuestro Snoot y el grid, las rejillas. Una de las características que más ha gustado es que es colapsable, lo que significa que podemos reducir su tamaño para cargar con él a donde vayamos. El material del cuerpo de este Snoot es como de un tipo goma, lo cual permite que sea flexible y obviamente que se pueda colapsar, hacer un poco más compacto. Para extender y tener el cuerpo completo de este Snoot, únicamente lo que vamos a hacer es empujar esta parte de esta manera y nosotros aquí ya tenemos el cuerpo completo de nuestro Snoot. Ahora coloquemos el grid o rejillas al cuerpo del Snoot. Para ello únicamente ajusta a presión. Aquí tenemos las rejillas como podemos ver el famoso panel de abeja, el cual únicamente vamos a colocar en la parte superior de nuestro Snoot a presión y ha quedado listo para utilizar nuestro Snoot. Como ya sabemos, colocar nuestro Snoot a nuestro flash portátil es de lo más fácil. Únicamente liberamos el velcro, colocamos nuestro flash portátil que esté en contacto con las piezas de goma, ajustamos nuevamente nuestro velcro y tenemos listo nuestro Snoot para ser utilizado. Ya sea que lo utilicemos arriba de nuestra cámara o lejos de ella, obtendremos resultados espectaculares. Recuerden, en toda fotografía manejamos las mejores marcas profesionales a nivel mundial. En esta ocasión te hemos presentado el Snoot de la marca Gary Fong, el modelo Speed Snoot. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.